2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Messi ya no es el que era, ya viene para abajo, viene para abajo Si juega mal y es un desastre como jugador y lleva a esta situación Ay, 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 ay Ay, Sefer Hinaldo, lo que ha pasado en nuestra humanidad Un saludo a todos los amiguitos de Retén Andamos con la pan para la prendida, andamos para que vende Sí, andamos con el culo, andamos con el fútbol Andamos en todo lo que te gusta a ti, Sefer Hinaldo Y sí, mi gente, vamos a hacer un recorrido por la historia chiringuitero Y vamos a ver lo que dijeron el chiringuito ayer de Messi Puyo destruyó a Messi El Soria estaba, pero deprimido y con ganas de morirse ahí mismo Y luego Carrasco estaba diciendo, va en caída libre ya, brother Ay, vamos allá con el video Bueno, mi gente, primero que todo va a pasar un repaso Por esta entrada de Josep Pedro Ronaldo Que ya empezó a dar hey a Messi, porque tú sabes cómo es él Él se va a casar con Mbappé ahora Y miren, para que vean un poquito por arriba lo que se dijo en la prensa Vamos allá con el video 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 La misma cara todos los años Messi, otra vez hundido tras una eliminación en Europa Messi ya no es el que era Ya viene para abajo, viene para abajo, viene para abajo Lo asume con sus palabras y con sus gestos Roger Valladares, que Messi hoy no jugó nada, ni al principio, ni al final La dura confesión del lobo, viene para abajo Es el sentir Messi comienza su, empieza a decaer De medio mundo El tiempo le ha pasado, ¿no? Y le pasa factura ya En Francia no hablan de declive Lo consideran directamente un fiasco Messi sigue sin ser decisivo La equip critica con un juego de palabras Le Messier En Barcelona es la imagen del KO En Sudamérica también Messi no existe El tipo de Messi que queda fuera en octavos es muy fuerte Lo está disfrutando Un Messi que caminaba Un Messi que parece acercarse a su final Compañero vuestro, os pido por favor Que por lo menos dejemos que se vaya tranquilamente No sé si un año, dos años, el tiempo que esté Estoy en el lobo A mí me da pena lo de Messi Pena no, alegría interna bruta ¿Por qué? Por engrandecer a un tipo Que lleva cero goles y cero asistencia Contra el Madrid en los últimos 70.000 años Es así de literal Miren esto, miren esto En los últimos nueve partidos Messi Cero goles y cero asistencia Con su jardín El Bernabéu El Bernabéu Y su jardín Eso fue lo que crearon Eso fue el monstruo que crearon Ahora Messi Por comprar prensa Te va a venir arriba Para la prensa No perdón La prensa se te vira Cuando menos te lo esperes Y cuando no llegue el cheque al final de mes Como hizo aquí Y es bien Que parece que no hay cheque Puso El fantasma de Madrid Qué clase Qué mago son esta gente No sé si lo hicieron porque No sé por qué lo hicieron Pero miren el post ahí de Y es bien El fantasma de Madrid Ay, Seferino Vamos a ver primero una Un recortatorio Como estaba la pampara Para que vean la cara de Soria Para que vean la cara de Soria De Yota Yoti Celebrando Celebrando, brother Vamos allá Somos un minuto Esto es impendible Vamos allá Dos minutacos Metro Qué vergüenza Os lo dije Os lo dije Qué vergüenza Os lo dije Y el rival del Chessi es Elil Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain El morbo servido El mejor escenario Para un Me encanta Qué feliz Soy un barcelonista ¿Dónde está la santidad Soria? ¿Dónde está su santidad Soria? Explícame Que no lo vi Este es el mayor Fiasco de la historia Que han creado ustedes Messi es un cabra Todos lo sabemos Messi ha dejado huella En el Barcelona Todos lo sabemos Pero Han vendido Una película Brother Como si fuera Ganar Oscar Y al final Se quedó en los premios Eso de Amendares vivos Brother Por favor Los ócares solamente Son para dos o tres personas En la historia de la humanidad Michael Jordan Ali Cristiano Ronaldo Michael Jarson Hay que meterlo también ahí Dale vamos a seguir Un barcelonista Soy ahora Viendo a Ramos Viendo a Mbappé Ahora No queríais ver a Mbappé en el Bernabéu Pues ya lo tenéis De manera justa No lo queríais Ya lo tenéis Y espero que os marque dos Y lo aplaudís Mbappé no marcó Aplaudiendo a Mbappé Cuando os marque gol Ah por cierto Que vuelve Messi Y vuelve Ramos al Bernabéu Ya sabes que Mi hombro Lo vas a tener siempre Cuando os elimine El Paris Saint-Germain Cuando hablas con el vestuario Del PSG Al respecto La eliminatoria Ante el Real Madrid Y les pregunta Si los vais a eliminar Una de las respuestas Que he recibido Ha sido Obvio Obvio Partido de ida ¡Pisándole a Mbappé el túnel! ¡Gol de Mbappé! Mira, mira, mira Mira a Soria 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 Te digo una cosa Visto lo visto A lo mejor Lo único que va a hacer En Europa este año Va a ser el Barça Porque yo creo Que en dos semanas Os va a hacer Una de sus tantas profecías Palabras textuales del doctor En el chiringuito inside Que vais a hacer el martes Que viene Del Madrid Paris Saint-Germain Ves con cuidado Me ha dicho Ves con mucho cuidado A la hora de celebrar Los boles de Mbappé De Messi De Neymar De alguno de Ramos Ves con cuidado Porque corres riesgo De que se amplíe la rotura A 6 centímetros Mira Así que nada Que se viene rotura A 6 centímetros ¿Veis capaces De superar el Madrid El miércoles al PSG? No rotundo Pero en mayúsculas No Mañana va para allá Sin ninguna duda Para allá Eso es lo malo Eso es lo malo 1-4 Mira como Soria Mira como Soria celebra Como Mbappé Y después lo ves llorando Cuando Mbappé Estén en Madrid Empezó la remontada Épico en Madrid Épico Hace rato Pero por la cámara Para Soria 3-1 Eso se llama Mi gente El karma En su estado Puro Puro Gaseoso Líquido Y sólido Le han metido El Swampensof Para adentro Y todavía queda Ver a Soria Para que vean Como llora Este pelagato Después en televisión Abierta Porque lo que Pero antes de eso Quiero ver Esta épica cosa Que hizo Modric Porque esto es por pedacitos Mira lo que hizo Modric Vamos a quitarlo Vamos a dejarlo sin música Mira a Modric Con 36 años Leía 34 años ¿Quién eres tú Viejo? Dale papá Que tú vas a hacer ¿A quién a Modric? ¿Cuándo? ¿Cuándo a Modric? Messi ¿Cuándo? Hoy por hoy Modric se come a Messi 30 veces 30 No siquiera dos Una 30 Calidad Clase Energía Potencia Dios santo Es que Modric Está en otro nivel Modric está En uno de los mejores Mediocampistas del mundo Actual Y con 36 años Tomó la misma medicina Que Cristiano El tipo Anda bendecido Y antes que eso Vamos a ponernos un tatico 6 partidos Sin marcar Messi 6 partidos Sin marcar Messi La prensa Calladita Hablando de Donnarumma Porque Donnarumma Se fajó en el vestuario Con los pelagatos Este de Neymar Y le dijo Neymar dijo Que mierda hiciste en el partido Que mierda Porque tu culpa perdimos Y dice Donnarumma Loco En el segundo gol Perdiste el balón Lo mató Lo mató Pero bueno Así son los pelagatos Vamos a ver la historia De Soria Como es que él Percibe la pampara Vamos allá Yo sigo Sigo una hora y pico Después sigo en estado de shock No Estoy hundido No doy crédito Es una eliminatoria A 180 minutos En 15 Y en durante 15 minutos Con 15 le bastó a Madrid 15 minutos El Madrid ha sido superior En 15 minutos De 180 Y manda a la eliminatoria A No entiendo nada Le llamáis ADN Incluso Debatís entre vosotros Si es suerte o no suerte Yo no entiendo nada Llevo toda mi vida En el fútbol Y yo no entiendo nada No me lo puedo creer No puede ser El mejor portero De la Eurocopa Donnarumma Y ha hecho lo que ha formado Esta tarde De Los Ángeles Esto no hay quien lo entienda Esto no hay quien lo entienda No puede ser Si estaba más cerca El 0-2 Y el 0-3 Que el 1-1 Si Asensio Militao Valverde Carvajal Eran trending topic Precisamente por el partido Lamentable Que estaban haciendo No puede ser Estoy hundido No le encuentro explicación Yo ya no sé A dónde agarrarme No lo sé Yo estaba feliz ¿Por qué? Porque era una humillación Lo que estaba sufriendo el Madrid Era una humillación Creo que estaremos todos de acuerdo ¿No? Sí Y sin embargo Al llegar portero Haz un error grotesco Un error grosero De un porterazo Y meta al Madrid En el partido El fútbol El Madrid no ha hecho nada El fútbol sabemos Que 2 y 2 No siempre son 4 2 y 2 No siempre son 4 Pero lo de hoy Es que no hay explicación Ninguna que valga Yo toda mi vida No lo entiendo Y esto Es que no vale nadie Por eso Por eso es que Este tipo como defienda a Messi Tiene la biblia y toda la mierda Pero en el partido de él Todo el mundo se va a cogerlo Por el labón más débil Por Donnarumma Por el nuevo Por el porterito Brother Si bien se mano aprieta Donnarumma No comete ese error Esto también está en mérito del Madrid Pero es que Tiene que seguir La mejor de la historia Porque Donnarumma No es el mejor portero de la historia Tiene que seguir La mejor de la historia Que hubiera metido La colgadita Y se acababa el partido Que hubiera metido El penalti en la ida Y se hubiera acabado La eliminatoria Con un 2 a 0 Mentalmente fundido Con el conde Mbappé No lo levanta el Madrid O hubiera empatado La eliminatoria 3 a 3 Pero no metió Ni la penalti Ni la que pinchó Que siempre la metía No la metió ¿Por qué? Porque hace frío en el corazón Ese es el que El seguir le pide ¿Por qué quedarle golpe? A ver si jugó bien No mi hermano Ese es el mejor de la historia Y se le exige Como el mejor de la historia A Cristiano se le exige Todos los días Como el cabra El goad De todos los talentos Y todos los días Tiene que aparecer A Messi también brother A Messi también Nunca van a perder Estos pelas Por eso que La calma Se los devuelve Día tras día Eliminado Y para adentro De nuevo Para adentrazo Por pelagatazo Ahora vamos a ver Al lobo Carrasco Y después Vemos como El bullo Remata a Messi Hay más Con Antonio Solís Solo voy a decir una cosa Os voy a pedir Con todo el cariño Que intentéis No hacerme daño Porque Messi Ya no es el que era No Y lo digo Pero respetar un poco O respetarme un poco El que yo tenga La La fe inquebrantable De seguir viéndolo Hasta el final Porque No hay nadie 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 O sea Si que había uno Maravilloso Que me hizo muy feliz Junto con mis compañeros En mi equipo Pero Lo que me ha regalado Leo Messi Y no hablo por nadie Solo hablo por mi Por mi manera de ver el fútbol Estás retirándolo con las palabras Los goles que ya sabéis Que no me gustan De determinada manera Y de la forma de jugar Es algo que me emociona Y cuando le veo hacer algo Hoy en el inside Yo cuando me levanto a veces Digo Pero porque me levanto Claro Y es porque estoy deseando Empujarla con él Cuando le Se aplica a Courtois Digo Que bote y entre Como si fuese Coño que yo soy un profesional Jobar Yo lo que tiene Es descarro No la contemplo En Ya viene para abajo Viene para abajo Viene para abajo Pero entonces Como compañero vuestro Os pido por favor Que por lo menos Dejemos Dejemos que se vaya Tranquilamente No sé si un año Dos años El tiempo que esté Si juega mal Habrá que decirlo Si juega mal Es un desastre Como jugador Ojo obvio ¿Cómo? ¿Me dejas hablar a mí ahora? Es un desastre Como jugador Para ellos mío Dios mío Viene para abajo No brother Messi hace rato Venía para abajo Desde el 2015 Brother Tú no viste El conteo regresivo Que te tiraron al principio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Y 2022 7 balones de oro Y 7 años Fracasando en Champions League La prensa Y el poder mediático Que tiene este señor Junto con Marcelo Méndez Que yo no sé Que va a filtrar hoy Seguro va a filtrar La asistencia Contra San Tentén Ahora viene a meter A Tric Y todo el mundo Se vuelve loco Brother Ya no importa Lo que haga Messi La temporada de Messi Es un fracaso rotundo Da lo mismo Que si pete 20 goles Los otros próximos partidos Un fracaso Rotundo Y se autorretiró En Madrid Tuvo el honor De retirar a Messi En fútbol de élite Brother Que orgulloso Ser de Madrid Que subidón Vamos a ver El final Del compañero Buyo Que ay dios mío Lo que le hace a Messi Lo restrea por el piso Vamos allá Es un desastre Es un desastre Como un jugador Ha llevado Al Paris Saint Germain A esta situación A esta situación Lo que escucha Lo que escucha Mira Es un desastre Porque no lo digo yo solo Lo dice toda Francia Toda la prensa de Francia Y si ves la liga francesa Ves lo que es Messi Ves lo que es Messi Dos goles Para el balón de oro Lo mató Con 3-4 palabras O sea que Buyo Habla 3-4 palabras Nada más 3-4 palabritas Nada más Y Buyo Lo recontramató Más nada que hablar Su señoría Más nada que hablar Hemos dado un repaso histórico Grande Madrid Grande y Benzema Yo no quería hacer El análisis del partido Porque todavía está eufórico Y brother Y tengo un compromiso Con usted Le dije que si Messi Estaba eliminado en Champions Le iba a regalar Todos los días Un video de Messi O en LifeStream Y iba a hablar de Messi Hasta que terminara Julio Y se fuera para la MLS Así que mi hermano Recuerda que si Tú vas a ProYelsi Show Brother Que ahí abajo está el link El primero que aparece El link de ProYelsi Show Vas y entra Y pon el código Ariel y Pillo Un descuento Ahora de un 15% Seferino ¿Para qué? Para que compres camisetas De Benzema De Madrid De Vinicius De la gente de Madrid Que ahora sí Cuando está en oferta Están en especial Corre para allá mi hermano Pon el código Ariel y Pillo Al final en el carrito Y todos contentos Un 15% ya Porque la van para Todo el mundo está comprando camisetas A todo el mundo Le está llegando la camiseta Y la gente está ultra feliz Con la calidad de la camiseta Ve para allá ProYelsi Show Brother Todo Seferino ¿Qué te espera? Brother Con el Swanson Así que hermano Si te gustó el video Dale like Suscríbete Comparte Y rom 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 Para la campana Siempre rompe la voz ternura Con todo lo que te gusta A ti Seferino Y recuerda hermano Que abajo está la Emersia Para ser miembro del canal Y poder ver todo el fútbol free En un grupo de Facebook Aquí hay una cantidad de promociones También están otros Los libros sociales Instagram, Facebook, Twitter, Twitch Editor Todo el mundo Adiós 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 Bye Bye Viva Ronaldo Rolling down the wind In the United States Viva Ronaldo Viva 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 Ronaldo Ronaldo Viva Viva Viva